Oye amigo, no debes sufrir No debes llorar esa mujer, ya no valen la pena No valen la pena Oye amigo, no debes sufrir No debes llorar esa mujer, ya no valen la pena No valen la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día te arrepentirás Asesina, te calabas, te lo pido amores Ella que te llores, hasta que tu corazón me dores Asesina, te calabas, te lo pido amores No debes llorar esa mujer, ya no valen la pena